¡Vamos por una cita médica en Puerto Rico! ¡Vamos para allá! ¡Ay, qué bueno! Llegué a tiempo. Mi cita es a las 8 de la mañana en punto. Hola, buena. Sí, tengo una cita para ahora a las 8 de la mañana. ¿Me puede dar nombre y fecha de nacimiento? Sí, mi nombre es José Tua y nací en el 1950. Ok, todo listo, José. Se puede sentar en el área de espera. ¡Ay, qué bueno! Conseguir una cita a las 8 de la mañana, bien tempranito. Me va a dar tiempo para hacer un montón de cosas el día de hoy. Ay, diablo. Ya son las 9 y media. ¿Pero y qué está pasando? ¡Puñeta! ¡Mediodía! Déjame ir a preguntar qué carajo está pasando. ¡Qué permiso! Mi cita era para las 8 de la mañana. Ya es mediodía. ¿Qué es lo que está pasando? Caballero, no me hagas preguntas estúpidas. Usted sabe que está viviendo en Puerto Rico. Aquí las citas, si tú las pones para las 8, terminan siendo el mediodía hasta las 5 de la tarde. Por favor, deje el show para ahí y siéntese otra vez allí en la silla de espera. Mira este. Este cabrón parece que nunca ha venido para una cita aquí. No me jodas, puñeta. Esos son los cojones de King Kong. Pero mira, bien grandote. Me cago en la madre, puñeta.